Amigo y el que no se asuste cuando vea Amigo y el que no se asuste cuando vea Baila la gran tumbando caña Costumbre de mi país, hermano Costumbre de mi país, hermano Costumbre de mi país, hermano Calacrán tumbando caña, costumbre de mi país, hermanos, costumbre de mi país, hermanos. ¡Ajita! Yo soy quien tumbó la caña, oye, yo soy quien tumbó la caña, la caña. Sí, sí, tumbando caña. Y tumba la que tumba la que tumba la que tumba la que tumba, tumba mi caña, mi caña. Sí, sí, tumbando caña. Yo soy un ranchero bueno que vivo, oye, tumbando caña, tumbando caña. Sí, sí, tumbando caña. Abusadora, adoradora, ven y tumba mi caña, mi caña. Sí, sí, tumbando caña. ¡Ajita! ¡Ajita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!